Al menos seis muertos dejó hoy la represión de una manifestación en Irak durante una jornada de protestas contra el gobierno local que se extendieron a otras partes del país, como en Ahav, donde un grupo de personas incendió el consulado iraní. Funcionarios iraquí señalaron que seis personas murieron luego de que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes en Bagdad, ciudad que junto a localidades de mayoría chiita en el sur de Irak han sido epicentro de los disturbios que iniciaron en octubre pasado. En el marco de la mayor crisis social de Irak en su historia reciente, los manifestantes demandan una reforma del sistema político y la renovación de la dirigencia del país, dominada por los chiitas, que consideran corrupta e ineficiente. Tras la violenta jornada registrada a la víspera en el sur del país, donde seis personas murieron, las localidades iraquís de Kirbala, Nayaf, Diwanilla y Al-Hiya amanecieron este miércoles con cortes en las principales vías de comunicación, cierres de escuelas, instituciones, y comercios. Mientras tanto, este miércoles en la ciudad sagrada de Nahaf, sede de la autoridad religiosa chiita del país, los manifestantes prendieron fuego contra el consulado iraní, cuyo personal diplomático logró salir sin sufrir daños por la puerta trasera del inmueble. Por su parte, el primer ministro iraquí, Adel Abdelmahdi, informó durante la reunión de su gabinete sobre la liberación de 2.500 personas que fueron detenidas durante las manifestaciones, que han dejado más de 300 muertos.